Cierra los ojos, querido niño Sueña, chemil y abrigo La luna brilla suave en el cielo Cantando sueños tan dulces y bellos Durmiendo sobre nubes de algodón El viento susurra una canción Las estrellas danzan y ríen En el cielo tu risa perciben Sueña que vuelas sobre el mar Con alitas de plata vas a danzar Brillando en la noche no hay final En tus sueños todo es real El sol se oculta, su luz despide Tu sueño hermoso el mundo divide Entre la vigilia y el reposo Vas navegando en cielo hermoso Mariposas de colores saltando Caminando en la luna fluyendo En un jardín secreto Cuando te encuentro, allí te espero contento Sueña que vuelas sobre el mar Con alitas de plata vas a danzar Brillando en la noche no hay final En tus sueños todo es real En tus sueños todo es real Brillando en tus sueños todo es real Brillando en la noche no hay final En tus sueños todo es real Brillando en tu sueños todo es real ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.